Los casos globales de COVID-19 han llegado a 66,2 millones, de los cuales 605.000 se han registrado durante la última jornada. Las gráficas de nuevos contagios y muertes vuelven a mostrar también una preocupante tendencia al alza a nivel planetario, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Después de unas tres semanas de descensos en los contagios globales diarios y una leve estabilización de los fallecimientos, ambos indicadores vuelven a subir en las últimas jornadas, de acuerdo con las gráficas del organismo. América, con 28,3 millones de casos, vuelve a mostrar un ascenso en las infecciones diarias, mientras en Europa, con casi 20 millones de positivos, la gráfica se mantiene en descenso. Por países continúan en los cinco primeros puestos en casos absolutos Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia y Francia. España, con 1,6 millones de positivos, ha bajado en los últimos días del sexto al octavo lugar y ha sido superada por Italia y el Reino Unido. Las gráficas de estos países europeos muestran que esas infecciones diarias van en descenso, pero no ocurre lo mismo con Alemania, que ocupa el undécimo puesto con 1,1 millones y aparece como uno de los estados más afectados en esta segunda oleada de la pandemia, tras haber capeado con menor incidencia la primera.